A punto de la quiebra los comerciantes en pequeño en todo el país, la competencia desleal en tiendas de autoservicio es el principal factor, informó Mercedes Aguilar Trejo, presidente de la Confederación Nacional de Comerciantes en Pequeño, por lo cual darán inicio una campaña nacional en contra de los grandes centros comerciales. Está preocupante la situación del pequeño comerciante, somos gente de pequeño capital, las tiendas de autoservicio son más protegidas que el pequeño comerciante tradicional, que les roban, por decir más claro, sus espacios y su crédito que han logrado a través de muchísimos años de trabajo, que nos preocupa porque han bajado las ventas en todo el país, no nada más en Oaxaca, un promedio del 50%. ¿Y esto cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que vamos a cerrar o vamos a traspasar el negocio. Mercedes Aguilar estableció que el regreso a la cuota fija y una mayor seguridad en los mercados son las principales demandas de la Confederación Nacional de Comerciantes en Pequeño al gobierno federal. Señaló que el gobierno, lejos de apoyar a los comerciantes, les pone trabas fiscales, las cuales impiden que se mantengan abiertos sus negocios. Sin indicar cifra alguna, dijo que en un 50% los negocios en pequeño han tenido bajas ventas. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.